Ya estamos a martes y estamos llenos de mucha energía positiva acá en los estudios de Noticias24.com para darles el pronóstico del tiempo. Ustedes se preguntaron, bueno, ¿por qué voy a comenzar el programa hoy bailando? Y es porque hoy también se prevén precipitaciones en gran parte del país, según el INAMED, que es el servicio que nos presenta a nosotros el pronóstico del tiempo. Pero bueno, vamos a ver con más detalle en nuestro mapa cuál será el comportamiento del tiempo hoy en todo el territorio nacional. Comenzamos. La región central presenta precipitaciones durante todo el día y cielos de parcialmente a completamente nublados. Desde horas de la mañana deben tomar sus previsiones porque, bueno, lloverá en toda la zona central del país con temperaturas entre 30 y 33 grados centígrados. Nos vamos ahora a la costa venezolana. Les recuerdo que estamos pues en una temporada de huracanes, de abundante actividad en la zona de convergencia intertropical y el tiempo se mantiene igual. Precipitaciones a lo largo del día, cielos completamente nublados en esta región del país con importantes ráfagas de viento. No olviden llevar el paraguas al salir de casa. Nos vamos al occidente venezolano, donde el tiempo se mantendrá igual. Precipitaciones débiles a moderadas en la mañana y a lo largo o en el transcurso del día irá pues aumentando la intensidad de estas precipitaciones con presencia de tormenta eléctrica en algunas regiones, específicamente en el estado de Zulia, donde además ustedes van a poder observar la máxima temperatura, que será de 34 grados centígrados. El resto del occidente se mantiene igual con precipitaciones. Cerramos ahora nuestro pronóstico. Nos vamos al sur del país, en la región Guayana, cielos de parciala completamente nublados. Precipitaciones con intensidad variada a lo largo del día. Actividad tormentosa, especialmente en Amazonas y el estado Bolívar, donde la temperatura se mantendrá en 32 grados centígrados también. Esta será la temperatura hacia los llanos centrales, hacia los llanos centros occidentales del país. Bueno, ya estamos listos para continuar con ustedes llevándoles información. Ya les dejamos el pronóstico del tiempo y mañana los esperamos nuevamente en una edición más de A Tu Tiempo. Les recuerdo que pueden mantenerse informados minuto a minuto en nuestra página web, la www.noticias24.com y los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales, arroba noticias24 en mi cuenta, arroba Luz Mayrín Figuera. Chao, chao.